Desde la gasolina se incrementaron, sí, pero también se incrementaron el año pasado. Hemos tenido incrementos en el tipo de cambio, hemos tenido incrementos en la gasolina, hemos tenido incrementos en la electricidad, y todo eso se ha reflejado en que todavía mantenemos una inflación del 3.5% en este país, a pesar de que los incrementos a los productores han llegado casi al 8%. Si alguien ha estado siendo en estos momentos solidario con la población, ha sido el sector empresarial, que no ha reflejado en sus precios esos incrementos. Se nos hace poco justo que se nos exija en un acuerdo que no se refleje esto, porque al final de cuentas lo único que se va a ver traducido es que haya desabasto si los productores llegan a puntos en donde ya no pueden cubrir con los costos de los productores. Entonces, el establecer precios y el establecer vigilancias, como se habían dicho el día de ayer, en los tres mensajes, tanto el Secretario de Hacienda como el representante de la CTM, como el Secretario de Economía, indicaban que el gobierno iba a estar vigilante de que los empresarios no estuvieran incrementando.